Tras un movimiento lateral a lo largo de los primeros meses del año, la cotización de OHL se ha definido al alza. La superación de los máximos situados en los 33,63 euros hace pensar en la continuación de las subidas para los próximos meses. En las últimas sesiones, el título se ha tomado un respiro y ha dado forma a un throwback a los 33 euros. Lo más normal es que por estos precios acabemos viendo la entrada de las compras. La superación en precios de cierre de los 34,49 euros dejaría a la compañía en su vida libre, la mejor situación técnica posible que puede ofrecer un valor.